¡Fosa! ¡Guerra del Sol y del Buen Vino! ¡Guerra del Sol y del Buen Vino! Quien se corona como virregla del departamento de Washington, 19 votos, es la candidata de... ¡Algarroa Lemos! ¡Algarroa Lemos, 20 años de lado, es la nueva virregla de Paso de Estado, de la familia de Junín, que recibe el talento de cariño. Le saludo a todas sus compañeras, amigas, en este tramo de la vida. ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! ¡Que sin unir al público, que el cielo en las estrellas estima el nombre de La Colonia! Este reinado me enseñó a ser auténtica, a no olvidarme nunca de donde vengo y quién soy, a defender nuestros derechos y los de los demás. Me llevó a solidarizarme con los más necesitados y me enseñó a tenernos a la par. Gracias por esta oportunidad que cambió mi vida. usar el poder de mi voz y de mi trabajo social para lograr ciertos objetivos positivos fue mi mayor felicidad hoy agradezco en especial a mi mamá, a mi papá y a mi papá del corazón que ha sido mi compañero Ernesto a mis hermanos, a mis abuelos, mis tíos y primos porque sin ustedes nada hubiese sido posible estoy muy feliz de verdad no sé cómo hacer para hablar no puedo, no sé nada gracias a mi familia a mis amigos, a mi novio gracias al departamento por elegirme de verdad estoy muy feliz y prometo comprometerme a hacer todo lo posible muchas gracias y feliz bendición para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!